En este video voy a mostrar cómo realicé esta obra, Tiempo Inestimable. Primero voy a presentar algunas de las ventanas del programa que usé, que es el Ultra Fractal 5, para que sea más fácil comprender el proceso. En la ventana fractal, la más grande en el medio, es donde se ven los resultados de lo que voy haciendo. El gradiente de coloración me permite crear y elegir los colores que voy a usar. Los colores están asignados a puntos, que son esos cuadraditos marcados con un círculo verde. Como vemos, en este caso hay dos, uno blanco y otro negro. En esta ventana vamos a ir viendo las capas mediante las cuales voy creando la obra. La ventana Propiedades de Capas tiene varias solapas. Aquí está seleccionada la solapa Fórmula. Estas fórmulas crean la forma básica y parto de estas fórmulas para crear las imágenes de cada capa. En la solapa Outside puedo acceder a los algoritmos de coloración. Estos algoritmos me dan las diferentes maneras en que puedo colorear la forma básica. La solapa Mapping me permite acceder a fórmulas que aplican transformaciones a la forma básica. Ahora lo vamos a ver. Elijo la transformación Efecto Droste, que genera una imagen recursiva. El nombre viene de un antiguo cacao holandés que tenía impresa en la caja una imagen de una mujer sosteniendo una caja de cacao, que tenía impresa la imagen de esa mujer sosteniendo una caja de cacao, que tenía impresa, bueno, ya nos imaginamos el efecto. Agrego otra fórmula de transformación para sacarle un poco de rigidez a la imagen. ¡Ups! Eso es demasiado. Aquí modifiqué algunos de los valores para suavizar el efecto. Esto es otra cosa. Cambié algunos de los valores en la solapa Outside. Está demasiado oscura. Lo voy a corregir. Muevo los puntos del gradiente. Esto me gusta más. Esta fórmula me permite agregar texturas. Como todavía estoy trabajando en blanco y negro, la textura es demasiado sutil. Ya se va a notar más cuando agregue colores. ¡Epa! Modifiqué el gradiente agregando dos puntos más y acomodándolos. Los colores que elegí son violeta, cian, un violeta muy oscuro y rojo. Agrego una capa igual, pero esta vez con una paleta de ocres y violetas. Aquí se ve mejor el trabajo de textura. Pero quiero recuperar una parte de lo que tenía, así que le pongo a esta última capa una máscara. Se ve algo como una flor ocre, que no me gusta. La voy a arreglar más adelante. Una capa más. Esta vez con lila claro en lugar de violeta. Pero como solamente quiero iluminar una parte, le agrego dos máscaras que me van a permitir ver solamente el área elegida. Ya arreglé la flor con una pequeña máscara y moviendo apenas la capa. Un ocre verdoso en la esquina superior derecha y un centro naranja. Quiero que tenga más textura. Le agregué tres capas nuevas. Poco sutil, ¿no? Bueno, con una serie de máscaras para estas tres capas, hago que la textura se vea solo en ciertas áreas. Un poco más de textura vertical. Textura diagonal sobre la parte central inferior. ¿No está todo un poco plano? Bueno, otra capa con su máscara y un cambio de gradiente para agregar más luces y sombras. Ahora se ve más gordito. Pero los colores están demasiado saturados. Entonces agrego una capa gris para bajar la saturación. Pero no demasiado, porque quiero los colores fuertes. Ahora empiezo con las redes, que son una de las características de mis obras. Elegí una superficie de Dini y destaquí zonas iluminadas y en sombras. Por supuesto, más máscaras. Esta vez son para que la red juegue a desaparecer entre los pliegues y giros de la imagen de fondo. Otra superficie de Dini con una perspectiva bien distinta de la primera. Máscaras como en la primera red y además la capa duplicada para destacar los blancos. Una luz en el centro y una capa para oscurecer los bordes y dar más dramatismo a la obra. Así queda terminada en formato fórmula. Después de un proceso de renderización de aproximadamente 60 horas, que además suaviza las líneas y las texturas, por fin tengo la obra casi terminada, ya lista para ir al taller de impresión. Gracias. 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 Gracias.